Hola amigos, aquí tenemos la PICOT de Volcano, una Hilux equipada con todo el equipamiento de Volcano, un módulo de cocina telescópico con agua, con unas gavetas abatibles, tenemos equipado con refri, la camioneta cuenta, un sistema integrado de monitor de batería, inversor de corriente, tenemos todo el sistema de luces, compresor, agua a bordo. Todo en perfecto funcionamiento, aparte de eso está equipada con una gata Hailey, tenemos un rack graduable, par de cajas 110 con bracket, una bandeja extraíble para el acceso al equipaje de adentro, una ducha que va al exterior de la camioneta, un tanque de agua interior de 65 litros, un calentador de agua para la ducha, o sea, una ducha portátil equipada y adaptada al funcionamiento de la camioneta, un refrigerador de 30 litros y la toma del aire para los hallazgos. Todo esto lo podemos encontrar e integrar en Volcano, en Avenida Chicuriego 2900. Holanda Chicuriego 3 Martínez Son